Hola, amantes de los yacos y otros loros. Hoy tenemos un miembro más en la familia, que es este, se llama Luqui. Luqui acaba de volar caloro. Aquí está el Luqui, mira qué bonito, tiene un mes y pico. Temos que cuidarlo con cariño. Espero que vos haya gustado. Un saludo muy grande.